Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara de princesita Mi bomboncito de carne y hueso que se derrite al darme un beso Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico Independiente, qué gusto tenerte, delante de mí pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 y vuelvo y Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso con mi Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podrías cantar? El que me pone a gozar, el que me prende todas las luces cuando llora tengo apagada El que tiene mi corazón, me enamoro con esta canción Solo tú, baby, just you Ay, 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 tú me vuelves loca, tú sabes lo que hay I'm so in love and I don't lie Cause you're the only one for me Ay, 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 ay Come on Lápiz consciente Santo Domingo Barcelona Guamagán Belinda México Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Let's go Tú tienes la magia, la sabiduría, tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía, yo quiero amarte sin hipocresía. Llevarte a un mundo que tú no conocías, brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado, yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, 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 si no te quisiera tú podrías cantar. Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso conmigo.